Un video aterrador donde una mecedora que se mueve sin control en el reflejo de la televisión se deja ver una silueta escalofriante, este es el documento. Un video aterrador donde una gente se mueve sin control en el reflejo de la televisión se deja ver una silueta escalofriante, este es el documento. Un video aterrador donde una gente se mueve sin control en el reflejo de la televisión se deja ver una silueta escalofriante.